Bueno, alcanzamos el ecuador de la temporada. Como no reaccionen, van a dar con sus huesos en el descenso. Todo listo, los porteros dan el ok y el árbitro indica que comienza el partido. El balón ha quedado suelto, vamos a ver quién se hace con él. ¡El árbitro pita la falta! ¡El árbitro pita la falta! ¡Acercándose con el balón controlado! ¡Se la va a jugar! ¡La jugada muere de nada más nacer! ¡Pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo! ¡Tendremos saque de banda tras ese rechace! Y el rival tiene la pelota... ¡Ojo con ese tiro! No me lo puedo creer lo que ha fallado. Lo hizo todo bien, pero se le marcha por nada. Le ha concedido espacio. Vaya, vaya, era una buena ocasión, pero el juez de línea ha levantado la bandera. Muy buen trabajo del asistente, que estaba bien colocado para ver la posición antirreglamentaria. No era nada fácil, Manolo. ¡Bufón! El balón ha salido y tendrán que sacar de banda. Entra en zona de peligro. Se han hecho con el balón gracias al buen hacer defensivo. El defensa llega ante prueba suerte. De John. Jugará el equipo contrario. Está en disposición de disparo. Arma la pierre, dispara. Impresionante demostración de doces atléticas en ese corte. Su portero le debe una. A ver quién remata eso. Se ha anticipado muy bien a la jugada. Yo sé que esto te aburre, Paco, pero es por jugar al fútbol, chavales. Buena entrada. Busca la forcería. El cancerbero hace su trabajo. El cuero sale por la línea de fondo. Soberbia al cruce. No corta el ataque. Buena decisión. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. Hace falta entrenar los saques de banda, amigos. Han regalado el balón al contrario. No sé si se olvidó de su cumpleaños. Se quería compensarle. Pero vaya regalito en el saque de banda. Decide empezar de nuevo y juega con el arquero. ¡Vamos! Desde ahí podría incluso tirar. El equipo contrario le ha regalado la pelota. Ese pase ha salido por la línea lateral. ¡Vamos! El balón termina en un rival. Menuda forma de desperdiciar el saque de banda. ¡Falta directa! El árbitro lo tenía muy claro. ¡Vamos! Menuda bronca los hinchas locales están hartos de la pérdida de tiempo. Hombre, se supone que todos estos minutos desperdiciados deberían incluirse en el tiempo añadido. ¡Y dispara! Siempre se juega con más tranquilidad cuando se va por delante en el marcador. Pero ojito con la tranquilidad porque esa no debe convertirse en relajación. Que solo ganan por uno. Estaban rondando la portería contraria y al final tenía que pasar Paco. Son los que más han tirado a puerta. Es que no hay color. Inaugura el marcador con este 1-0. ¡Vamos! 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 Buffon puede aprovechar el espacio. Balón para el portero. Chuta puerta. Gol, 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 gol. Gol, ha marcado otra vez. Eso es un gran gol. Ahora que lo veo repetido me gusta más que antes. Es uno de esos goles que solo marcan los artistas de este deporte. Acaban de duplicar su ventaja. Ya están a dos goles. Un balón muy... Le pega puerta. Ahí, ahí hay un portero. ¡Madre mía, cómo lo ha demostrado! El asistente indica que es córner. Ataca directamente el balón y recupera para su equipo. Envía hacia adelante para despejar. ¡Vamos! Mi madre golpea la pelota. Disparan directamente a las manoplas del guardameta. No sé qué va a pitar. La jugadora un poco confusa. Paco mira, se lanzó por la pelota, pero con demasiadas ganas. Sí, la falta es tan cara como contundente. Esto no se ha acabado. Hay que jugar cuatro minutitos más. Cuatro minutos más de tiempo añadido de sobra. Para ver algún gol, ¿eh? No se ha movido el marcador, pese a que ha faltado muy poquito. Se mantiene la diferencia, pero ahí ha estado muy cerca de marcar, Manolo. La acción del defensa evita problemas al portero. Podría haber una buena ocasión. Podría haber una buena ocasión. El partido se reanuda en esta segunda mitad. Esto ya ha comenzado. Más interceptado en el centro del campo. La defensa ha estado rapidísima ahí para estar al cruce. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. No ha conseguido controlar el esférico. Buffon. Atención porque sale al corte y aleja el peligro. Mueve el balón por las proximidades del área. Antes lo digo Paco y mira, el balón cambia de bando. Recuperan el balón a ver qué hacen ahora con él. La ocasión está ahí. Vamos, que busquen la remontada. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Parece Paco que les da Alassir por detrás. Efectivamente, que no se despiste el rival que ya solo le separa un gol. Cada vez más cerca de la portería Rival Buffon Chuta a puerta Pita el fuera de juego Pero hay muchas protestas Pues sí, no era una jugada especialmente peligrosa Ni decisiva Pero, Chapo, felicidades a la línea Que no ha dudado en señalar El equipo rival se hace con la pelota Es Kretel Buffon El defensa roba la pelota en la zona de peligro No ha conseguido controlar el esférico Peligro, peligro Recuperan la posesión en el centro del campo Bregan por el balón Balón dividido tras esa entrada Después de tanto toque Ha desperdiciado la posesión Que no está para el rival Hoy está creando peligro Arrancó un pelín pronto Y la defensa se mantuvo bien Exportando fuera de juego Nada, nada, nada Cuando te han pillado Te han pillado, macho Buffon El balón se pierde por el lateral Han tocado y tocado el balón Pero al final lo han perdido Busca descongestionar el ataque Por el otro costado El balón ha salido Y tendrán que sacar de banda No sé si se olvidó de su cumpleaños Y quería compensarle Pero vaya regalito en el saque de banda Buffon Tuvo que hacer falta Para detener esa acción Mira, Paco Nuestros espectadores Pueden ver ya Una comparativa de la posesión Y todo muy igualado Manolo Ningún equipo ha sacado ventaja En ese aspecto Chuta Claro que sí Ahí, ahí hay un portere Madre mía Cómo lo ha demostrado Se ha ido al córner La jugada era buena Y podía haber sido peligrosa Pero se anticipó muy bien Y se acabó con el peligro Hay falta Y se lanzará el libre directo Sañá Queda cuarto de hora Más lo que añaba el colegiado Para el final del partido Chuta a puerta Y el disparo sale muy desviado Puede ser porque le pega Con el exterior del pie No lo entiendo Se interrumpe el partido Por Keir Orsay Parece que ha sido fuera del juego Paco No, no lo parece Estaba más claro que el agua Van por detrás Y se están quemando El público no aguanta Ni una pérdida de tiempo Más Ese es el papel Que tienen que jugar Pero a ver si el árbitro Corta esto con alguna tarjeta Y añade lo que corresponda Recupera la pelota La jugada ha sido muy corta Entramos en la recta final Y todo está aún por decidir Ha entrado con fuerza Y envía el balón Fuera de banda De momento González Cuenta con el apoyo De su público Para empatar Aún le ceda tiempo Está claro que siempre Es mejor jugar en casa En situaciones así Pero tampoco van a remontar Por eso Se impone ante esa entrada Y sigue con el balón Esperan con paciencia Que se produzca un fallo defensivo Ese corte ha sido providencial El gol hubiera sido Casi definitivo Buffon Cada vez más cerca De la portería Rival Queda poquito tiempo De partido Esa falta Es una buena oportunidad Que alguien me explique Por qué Eso mereció Una amarilla Sale a por la pelota Acercándose Con el balón Controlado A las inmediaciones De la portería Contraria Vaya chup El disparo Tenía toda la pinta De que sería gol Pero al final Le ha faltado Un poquito Quiere el gol Y dispara ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí señor! Un gol De los que quitan La diferencia En el marcador Se amplía Aunque la diferencia En el juego Ya era evidente Entre los dos equipos ¡Qué pelota! ¡Madre mía! ¡Ojita el disparo! Paco Si consigue un gol Más lo empatan ¡Ojito que los daban Por muertos! No creo que el portero Quiera ver la repetición De esta jugada No tengo claro Qué pretendían De verdad Lo más probable Manolo es que no lo sepan Ni el propio guardameta Ha dejado la puerta Totalmente libre Para que le marcaran Se la ha quitado De los pies Pero no consigue Controlarla Y el rival Tiene la pelota Si esto es una táctica No hay para más El árbitro señala Al final Bueno, alcanzamos El ecuador de la temporada Como no reaccionen Van a dar con sus huesos En el descenso Esto acaba de empezar Y estamos De enhorabuena Porque Paco Me ha dicho Antes de que comenzara El partido Se cree que va a ser aburrido Ya sabéis Cuando Paco dice algo Todo lo contrario El partido parece Un poco pronto De momento Y corta la jugada Con una gran intercepción El balón El balón queda suelto La jugada lleva peligro La jugada lleva peligro El pase no llega a su destino Está en la jugada Está en disposición de disparo No ha podido salir El balón está en la jugada Sale Fuera de banda No se si se olvidó de su cumpleaños Se quería compensarle Pero vaya regalito En el saque de banda El portero consigue agarrar el balón Nani Soberbia al cruce Es muy fácil decirlo ahora Pero debería haber esperado Un poquito más Buen trabajo de la defensa Y buen trabajo de Liniere Si todo quiere decirlo De John Entra en zona de peligro Buena suerte No está nada contento Con ese tiro El balón queda suelto Después de esa entrada Totti De John De John Paso interceptado en el centro del campo Intercepta justo a tiempo Y pierde la posesión Y pierde la posesión ¡Uy! Balón que queda suelto Corta la jugada con una buena intervención Cada vez más cerca de la portería rival ¡Uy! Ya no vale lo que he dicho Balón para el rival El juego se para Pero aún no sabemos Que va a pitar el árbitro Le arrebatan el balón al rival Puede haber peligro en esa jugada Nada hombre González El equipo contrario logra interceptar el balón Y ahora debe replegarse ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien aprovechado el espacio! ¡Bien! 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 Recuperan el balón, a ver qué hacen ahora con él La entrada es buena, pero no hay falta La pelota queda suelta Juega con el portero El balón cambia de colores El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico Jugará el equipo contrario ¡Totti! Ese balón es para él La entrada era buena, pero el balón quedó suelto ¡Y le pega a puerta! ¡Le tiene con comodidad! ¡Otra vez se la va! Ahí puede haber una oportunidad Quiere ponerle el espacio Gran intervención defensiva Nani Trata de abrir el juego cambiando a la otra banda ¡Gerrar! El cartel del cuarto árbitro nos indica Que se prolonga tres minutos Ahí tienes al asistente mostrándolo en la banda Manolo, ¿lo ves o no lo ves? 180 segundos Tres minutitos más El balón termina en un rival Menuda Ford ¡No! 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 ¡Gracias! Sí, por favor, los primeros 45 han sido insufribles. Espero que alguien consiga marcar un gol pronto que le dividiría el partido. ¡Mi madre, qué manera de picarla! ¡Corta! El cuero queda suelto tras la entrada. ¡El defensor se anticipa y recupera la pelota! ¡Peligro, peligro! Ya tienen el balón. Ahora a atacar. ¡Totti! Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. ¡Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón! ¡Recuperarlo lo antes posible! Van Persic. ¡Ramos! La jugada lleva peligro. ¡Qué buen trato! ¡No se lo piensa y tira! La saca el portero pero queda muerta. ¡Vamos! ¡Ese tiro ha buscado gol! ¡El peligro pasa momentáneamente! ¡Han enviado el balón a saque de esquina! Envía un buen centro hacia el área. ¡Descabeza! ¡Gol! 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 Este gol es mucho más que un simple tanto Toda una inyección de confianza Es un espléndido gol al primer tote ¿Y qué me dices del pase, Manolo? No es tan espectacular, pero tiene tanto mérito como el gol Van Persie Uy, ha perdido la posición La pierden y tienen que volver a buscarla El rival la pelea y se hace con el esférico Entra en zona de peligro El valor se pierde por el lateral No sé si se olvidó de su cumpleaños y quería compensarle Pero vaya regalito en el saque de banda Podría haber una buena ocasión Ojito que la puede colgar El defensa despeja un balón centrado con mucha intención Pierde la posición Y el balón queda suelto Ahí se acaba el ataque Veamos cómo la juegan Hoy está creando peligro Gerrard controla el cuero Que siga un juego La entrada era muy arriesgada Le ha pegado desde muy lejos Y mira Paco Se ha ido por mucho Manolo para tirar así Mejor que se la pase a un compañero Ojo que el árbitro se lleva la mano al bolsillo Amarilla Bueno, está claro que sí vio la falta La de la acción anterior, te digo El colegiado pita la falta Yo creo que no hay duda Según mi reloj Estamos a 20 minutos De que el colegiado señale El final del encuentro No ha conseguido controlar el esférico Busca la oportunidad con paciencia Sin precipitarse Que viene el chicháculo Y falla con un disparo al primer toque Pase fue espléndido Pero creo que... Gol, 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 gol Para mí Paco El gol no ha sido ninguna sorpresa Podría decirse que han bombardeado la portería rival Hasta que ha llegado Muy bien explicado, Manolo Antes de empezar los dos equipos parecían igualados Pero hasta ahora solo uno está buscando la portería Acaban de duplicar su ventaja Ya están a dos goles Chuta puerta El portero detiene el disparo Avanzamiento se acerca a la portería rival A ver cómo termina esto Arrancado demasiado pronto Una lástima, una lástima La jugada tenía muy buena pinta Queda cuarto de hora Marlo Cañada al colegiado Para el final del partido Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Nani Está en disposición de disparo De John Quiere ponerla despacio Y dispara Eso es córner La pelota golpeada en uno de los hombres Que defendían Y el centro termina en las manos del arquero Abre el campo sobre la banda Mueve el balón por las proximidades del área Han sacado una buena jugada Con un centro peligroso Ha pitado falta Vamos a ver si pueden aprovecharla Como ha cortado la jugada La ocasión está ahí Pierde la posición Y el balón queda suelto Y el balón queda suelto Señala tres minutos más Pues ahora mismo lo estoy viendo desde aquí Tres minutos de extra time Para que esto acabe Vaya jugada Podría ser peligrosa Se la deja de cabeza Y disparo El árbitro señaló Bueno alcanzamos el ecuador de la temporada Como no reaccionen Van a dar con sus huesos en el descenso Partido de máxima expectación Como se suele decir amigo Paco A ver si con suerte los dos equipos Confirman los pronósticos Eso es Manolo A veces estos partidos despiertan mucha ilusión Y luego Nah Pero yo confío en que hoy veamos el fútbol del bueno Se ha marchado A saque de esquina Remata de cabeza Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol ¡Gol! Cuando un saque de esquina está bien ejecutado Es un gol a favor Hay que trabajar más estas jugaditas Ese hombre tiene un guante en la bota Y pierde el cuero De Jong Está merodeando el área rival en busca de hueco Busca un compañero en la banda El pase se queda en el camino Buena jugada defensiva Buena bola, buena bola Pero nadie consigue rematarlo Saque la banda El balón termina en un rival Menuda forma de desperdiciar el saque de banda Ahí puede haber una oportunidad Pues poquito ha durado el ataque Balón para los rivales Buen cambio de orientación Ahora el balón está en la otra banda Desde ahí podría incluso tirar El guardameta tendrá que sacar de su portería Se han hecho con el balón gracias al buen hacer defensivo Ojito que busca el gol Es obvio que no está orgulloso de ese tirito Atención que su posición empieza a ser peligrosa Les concede un córner pero acaba de salvar Una situación muy peligrosa Se ha suggestion de que no está tanами Y van a mi ¡Gol, gol, 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 gol! Le pegó suave como si fuera Benjamín Pero la pelota es de escuela Ni se paró a pensar, levantó la cabeza Miró al guardameta, cañonazo y a la red Golazo impresionante Excelente tiro La pelota queda libre y la pierden Toca la bola hacia atrás Podría haber una buena ocasión Ozil Vaya shock Un poquito que pueden romper las tablas Gol, 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 gol Golazo Se adelanta en el barca con este golazo A ver que hacen ahora Está en distorsión de disparo Se queda con la pelota Buena acción defensiva Y pierde la posesión Uy, balón que queda suelto Ahí está creando peligro El defensa llega antes a este centro Tiene apoyo Recuperan el balón A ver que hacen ahora con él Está intentando provocar el fallo El rival El balón ha salido Y tendrán que sacar de banda Cada vez más cerca de la portería Rival Balón dividido Y en tierra de nadie Lanza portería El guardameta se hace con la bola Y van a ver Y van a ver Entra con decisión Y le quita el esférico Aunque no lo controla No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más Esa conexión de pase Peligro, peligro No puede seguir avanzando Y van al stock Uy, Dios mío La entrada ha sido durísima Podría sacar la tarjeta Busca la oportunidad con paciencia Sin precipitarse El árbitro concebe Cuatro minutos de descuento Parece que sí Porque ha añadido cuatro minutos Que pueden dar para mucho Esto es un mundo No te digo la de cosas Que yo podría hacer En cuatro minutos Los hinchas visitantes Ya no pasan ni una El árbitro debería cortar Estas pérdidas de tiempo Es normal el enfado que tienen Van perdiendo Y el equipo rival está parando El partido continuamente Muy bien el balón Esperando a que se ponga El asistente Quería haberlo visto claro Nosotros no tanto Y tú Ruiz Por eso decimos Manolo que señala Fuera de juego En vez de Es fuera de juego Nos curamos su salud Manolo Pero este creo que sí Corta Corta Por eso Docker Calan Así Un 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 ¡Vamos! ¡Se la saque de banda! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡No ha conseguido controlar el esférico! ¡Busca apoyo en la banda! ¡Se hace con el balón! ¡Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase! ¡El gol está casi ahí! ¡Vuelve a parar y quedó! ¡Gol! 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 ¡Marca con un gran golpeo de cabeza! ¡Se ha venido al juego con 3-1 en el marcador! ¡Atención que su petición empieza a ser peligrosa! ¡El balón! ¡El balón sale del terreno de juego! ¡Sacará el portero! ¡Le damos una nueva repetición del gol! ¡Ojito el disparo! ¡Qué bien la ha parado! ¡Y luego ha conseguido atraparla! ¡Ese balón es para él! ¡Ivanovic! Providencia a la anticipación del defensor ¡La jugada lleva peligro! ¡Vidal! ¡Llega para interceptar! ¡La entrada es buena! ¡Pero no hay falta! ¡La pelota queda suelta! ¡Vidal! ¡No consigue controlar ese balón! ¡Cambio de posición! ¡Saca el esférico de ahí sin contemplaciones! ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡No consigue apoderarse de la pelota! ¡Se anticipa para cortar! ¡Pierde el balón a manos de su rival! ¡Pierde el balón a manos de su rival! ¡20 minutos más y llegamos al 90 del partido Paco! ¡El ataque nos pasa del medio campo! ¡Entra en zona de peligro! ¡Fijate que gran pase! ¡Pita fuera de juego! ¡Muy bien en defensa! Está en disposición de disparo Arrancó un pelín pronto y la defensa se mantuvo bien Es por tanto fuera de juego Una lástima, una lástima La jugada tenía muy buena pinta Entramos en la recta final del encuentro 15 minutos para la conclusión Centro peligroso El defensa corta la bola La entrada es buena pero el balón queda suelto ¡Muy bien! ¡Muy bien! No sé si se olvidó de su cumpleaños Se quería compensarle Pero vaya regalito en el saque de banda Se han hecho con el balón Gracias al buen hacer defensivo ¡Eso es gol casi cantado! Si consigue meter el saque de Daria Puede haber una buena ocasión Y el rival tiene la pelota Si esto es una táctica moderna para los saques de banda Yo no lo entiendo De John Abren a la zona lateral del campo Atención saque de banda La pelota ha tocado en uno de los contrarios Ahí puede haber una oportunidad Ese libre directo puede ser una de las últimas ocasiones del partido El cuero queda suelto tras la entrada ¡Que siga el juego! La entrada era muy arriesgada Atención que su posición empieza a ser peligrosa El defensa se anticipa y corta al centro Prolonga la jugada con un paso hacia el área Vaya, vaya, vaya Al final el centro quedó en agua de borraja Le arrebatan el balón al rival Tres minutos más de añadido para este espectáculo Por lo que yo me esperaba No lo sé que no me hace ni caso Tres minutos Ni uno más Ni uno menos Desde ahí podría incluso tirar Saque lateral que puede ser peligroso El balón termina en un rival Menuda forma De desperdiciar el saque de banda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.